Decenas de personas heridas y hasta animales lesionados fue el saldo que dejó una manifestación que realizaron los habitantes de la invasión Villanueva de Huachica en medio de un enfrentamiento que sostuvieron contra los miembros del escuadrón antidisturbios móviles de la Policía Nacional. La alteración del orden público se debió al desalojo de alrededor de unas 400 familias de la mencionada zona vulnerable que inició desde el viernes pasado. Dentro de los afectados por esta situación hay migrantes venezolanos, quienes exigieron la presencia de la alcalde de Huachica, Enriel y Montes, que supuestamente les prometió reubicar en viviendas dignas y hasta la fecha no ha dado respuestas a las peticiones de los pobladores. El escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional ingresó al lugar con maquinaria pesada y una tanqueta para proceder con la orden judicial. Las protestas se expandieron a sectores aledaños tales como los barrios Los Cocos y Álvaro Payares Segunda Etapa, donde se vieron afectadas centenares de ciudadanos por los gases lacrimógenos que usaron los miembros de la fuerza pública para controlar la situación. Dentro de los lastimados hubo niños y adultos mayores. Rafael Alberto Rodríguez, uno de los afectados que decidió enterrarse simbólicamente para exigir supuestamente a las autoridades, dijo que es necesario accionar un plan de contingencia que permita atender a todas estas familias que ahora quedamos sin hogar. La policía nos agredió, no respetó la presencia de niños y ancianos, ahora estamos a la interperie en espera de una solución. Queremos casas dignas y la ayuda del gobierno local expresó. Benito Pérez Padilla fue otro de los que se unió a la protesta y con el cuerpo casi tapeado por la tierra, expresó que la mayoría son familias desplazadas y en extrema pobreza. Afirma que no reciben ayuda gubernamental y de paso son sometidos a estas agresiones sin importar las consecuencias. Otilia Caña Rodríguez, otra de las vecinas afectadas, aclaró que esta medida es ilegal. El presunto propietario pelea una posesión y nosotros presentamos en Agencia Nacional de Tierras un proceso agrario por el terreno, por lo que entramos en igualdad de condiciones y por ende no hay cabida por un desalojo mientras la situación no se aclare, manifestó. Por su parte, Andrés Rodríguez, personero municipal, dijo que la orden fue emanada por la Administración Municipal. La dependencia ha estado acompañando el procedimiento junto a Bienestar Familiar, Defensa Civil y otras instituciones para el debido proceder y atender cualquier eventualidad que se presentara. Rodríguez manifestó que hubo la disposición de sostener una reunión entre los afectados y el propietario del predio, pero fue imposible realizarla y se debió ejecutar la medida.